bueno yo soy el jpr una mamás en un nuevo vídeo bueno gente esto va a ser un vídeo cortito porque voy a decir decir y presentarles que tengo un nuevo canal segundo lo que se llama el jpr extra que en este canal voy a subir revivo con mi opinión si vale la pena tal está el equipo ejemplo de este skin el esquí de chapulín colorado como el batman que ríe el pack nuevo ese de minty y otras cosas así que yo voy a estar subiendo lo poco a poco porque el editor que va a dictar esto es perna y a veces puede ser que tenga mucho tiempo y no así que nada hoy voy a subir el de chapulín colorado que era pues que le llegan otra explicación si es que le llega de mi canal principal porque la mayoría pero obviamente está suscrito este canal para que después vaya ese segundo canal secundario pero y bueno y lo vean y todo y lo disfrute y le da y si le damos mucho like le gustan y veo que mucha gente pero le gustó eso de los vídeos y por lo menos mínimo tiene unas 20 visitas y yo digo unos mínimos 10 o 20 seguimos haciendo porque no importa si tiene mucho pedido no pues seguimos subiendo cosas en ese inglés canal poquito a poquito porque veremos que no sabe ya el bomba que arriba también para subirla si se va a ver por tratar de perder su billet de forma prender la gente gracias por escucharme por ver este vídeo si lo vieron ahorita puede ser que en una hora después o media hora hago un directo porque bueno hoy cumpleaños es como puede ser que me quede en casa porque voy a hacer otras cosas así que puede ser que en la que haga directo jugando con circuitores y si acaso si es que me compré la tarjeta hoy pues poder darle no sé regalo algunas personas aunque bueno yo debería quedarme regalo pero bueno aquí de para nada gente pues gracias por ver el vídeo todo espero que se suscriban a este canal como al mío suscríbanse ni todo de su like compartan y nos vemos en el vídeo de tocar hoy bye bye